Ya es una información requete confirmada lo del atraco. Lo cierto es que el rumor que anda de que por los casquillos que se encontraron en la escena, el parentesco que presentan las imágenes, Michael, y amables televidentes, es que probablemente, probablemente sea la misma figura, no le voy a decir ni persona, la misma figura que John Percival. Michael, yo no quiero faltarle a la inteligencia del dominicano común, no quiero especular tampoco, igual que tú. O sea, no me quiero dar ese chance porque estoy muy encrispado, o sea, me siento indignado porque la sociedad dominicana no merece estar viviendo lo que estamos viviendo. Eso es así. Los niveles de inseguridad, de criminalidad, la desfachatez con que se le falta a la paz que debe vivir el dominicano ha llegado a unos extremos inusitados. La realidad es que se nos falta el respeto también, no solamente a la moral, a la seguridad, sino a la inteligencia. Porque de ser así, Michael, de ser cierto que esta persona es la misma persona de septiembre pasado. Sí, es peor todavía. Es peor, hay que colegir dos cosas. O que este tipo está al servicio de sectores oscuros con poder en la República Dominicana, o la seguridad de este país, los organismos de seguridad de este país no sirven para nada. O nos están tomando el pelo, o nos están tomando el pelo, o la seguridad de este país no sirve para nada. Tan sencillo como eso. Yo no creo, Miguel Ángel Holguín García, que si hubiese habido una voluntad real de encontrar a ese muchacho, estoy seguro, 100% seguro, que ya hubiese sido encontrado. Ponto y se acabó. Eso no tiene desperdicio. No, algo más. Eso no tiene desperdicio. Miren, la policía detuvo a unos casacambistas aquí en la avenida San Martín, porque sospecharon que el dinero que tenían en su poder era parte, o sea, como se da palos a ciegas, era parte del dinero que se había robado en este asalto. Es un palo a ciega. Tuvieron que soltar al casacambista y a unos clientes, porque sencillamente esta gente vestida de gris, que no hallo cómo llamarle, no hay calificativo que esté en mi cabeza para llamarle, no supieron lo que hicieron, lo confundieron, según ellos. Otra tomadura de pelo a la inteligencia del dominicano común, ni siquiera el dominicano que piensa, que se organiza, que, bueno, que hurga, que investiga. Una tomadura de pelo más. Y yo ese casacambista sometiera al director de la Policía Nacional. Y fuera más lejos, sometiera al director del DNI. Porque a mí no me vienen, no me pueden venir a decir, yo te voy a detener porque tú eres sospechoso de tal cosa. No, si yo soy sospechoso, tú me tienes que someter a la justicia y demostrarme que tu sospecha era real, que este dinero que yo tengo era de eso. Porque aquí se abusa mucho del Estado de Derecho. Tú eres la policía y tú tienes facultad para todo en este país. Tú eres el DNI y tú tienes facultad para todo. Porque está en juego la seguridad nacional. Y la mía como ciudadano, y la mía como ser humano, y la mía como dominicano, ¿quién diablos me la garantiza? Y tu capricho o tu convicción está por encima de lo que debe ser mi seguridad como ciudadano. Señores, no es que los medios de comunicación estemos dando, estemos vendiendo al mundo una realidad que no es la de la República Dominicana. La realidad en República Dominicana es que no hay seguridad. La realidad es que el gobierno no garantiza tranquilidad. Ni por asomo quiero yo pensar que están utilizando esta desgracia para desviar la atención de una situación peor en el país. No voy a seguir profundizando en esto porque tampoco quiero especular ni quiero desorientar a la gente. Porque la gente no merece eso. El que está sentado allí, el que me esté escuchando, el que nos escucha todos los días, el que sigue de extremo a extremo, que confía en de extremo a extremo, que confía en la producción de extremo a extremo, no merece esto. Yo por eso no voy a seguir teorizando sobre eso. Que resuelvan eso si ellos quieren. Pero dominicano y dominicana, tome usted su propia conclusión y cuídese usted. No se deje cuidar de policía. No confíe en policía en la República Dominicana. ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo. Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más. Sigue a Telemicro en todo momento. Disponible en Apple Store y Google Play. ¡Gracias!